Ok, échame la música, mis amigos de tierra, échame la música, a vuelta del 3, hablamos, señoritas, cuidado, no pueden golpear, ah, se va por el medio, espere, va por acá, checa la distancia, juez, checa la distancia, a la mesa y a la paleta, ¿está bien? Va por acá, un poquito más por acá, dale, se va por acá, un poquito nomás, ahí está, ahí está, ahí está, ok, listos, a cuenta de 3, la onda o la porra del gordo, un grito como en los 300, 1, 2, 3, eso, igual en este lado como en el burro, la porra del blanco, esto tiene como chanco, pero bueno, a la una, a las dos, premio por primero y segundo lugar, a las tres, venga, duro, 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 ahí están parejitos, venga, venga, duro, 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 állense, 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 échenle, échenle, para flacos no te leten, ¡no lo suerte, állense, 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 flacos, los gordos deとうlingares, ¡Cepo! ¡Órale, venga para acá! Ahora sí, flaco y gordo, se dan un abrazo, un señal de que están de acuerdo. Rompale su madre a los de su grupo. Y pásale, gordo, por tus premios, flaco, por tus premios. También si tenemos stickers, por favor, esa guapa de Can, mamacita. Dale por ahí un sticker también a mi gordo y a mi flaco.